La propuesta de Agenda País de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia contiene diferentes, precisamente, acápites o propuestas para varios sectores, entre ellos el juvenil. Hemos mencionado siempre que el sector juvenil y estudiantil ha sido un bastión de esta revolución, como llamamos, acá en Nicaragua, desde el contexto de abril 2018. Así que es importante siempre saber qué es lo que piensan los jóvenes respecto a... Y para hablar acerca de este tema, tenemos a Jason Salazar Rugama, quien es representante del sector estudiantil dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bienvenido, Jason, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y un saludo, ¿verdad?, a todos los nicaragüenses que pueden vernos a través del programa. Jason, hemos conversado con don Juan Sebastián Chamorro anteriormente, quien es director ejecutivo de la Alianza Cívica, y ha dejado en claro el tema de la inclusión y la integración de los diferentes sectores dentro de esta propuesta. Y aclaramos, es una propuesta porque no es algo que esté enmarcado en piedra, como nosotros mencionamos en el país. Para el sector juvenil, ¿qué tan importante es la propuesta que se les hace a ustedes como estudiantes y como jóvenes de nuestro país? Mira, nosotros hemos hecho la construcción de esta agenda atendiendo la realidad y la demanda de los sectores, de los sectores que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, así también como la parte territorial que nosotros tenemos. A eso sumado, ¿verdad?, el sondeo de las necesidades del nicaragüense, el ciudadano de a pie, el campesino, el estudiante, el trabajador por cuenta propia. Esta es una agenda, ¿verdad?, y en específico el tema de los jóvenes, que hemos abanderado. Hemos abanderado y esta es una propuesta para la nación. Esto no es una propuesta para la Alianza, esto es una propuesta para todos los nicaragüenses, que pueda ser acogida por la ciudadanía. Y no solamente acogida, que pueda ser discutida, que pueda ser ampliada y mejorada. Nosotros hemos hecho esta agenda con los puntos más densos, principales, el tema de justicia, el tema de Estado de Derecho, el tema económico, pensando que son los puntos principales para democratizar de forma inmediata el país, en un nuevo gobierno, en un nuevo mando. Porque para nosotros no basta solamente salir de la dictadura, para nosotros es fundamental poderle dar a la población, al ciudadano que ha venido sufriendo y padeciendo los embates de la dictadura, un nuevo modelo económico, político, de salud, para la gente, por la gente, y sobre todo, hecho por la gente, con nosotros mismos. Porque eso es importante. Salir de la dictadura es la primera misión que nosotros tenemos. Pero también una obligación moral e histórica que nosotros tenemos y hemos asumido es que necesitamos un nuevo modelo político y una nueva forma de hacer política. Y esto se traduce con una agenda para la gente y con una alternancia en la dirigencia política. Jason, ¿cómo se ve representado el joven campesino, el joven estudiante, el joven de diferentes estratos sociales dentro de esta propuesta? Claro. El reflejo de esta propuesta para que ellos se sientan representados es llevándola al territorio, es llevándola donde el campesino, es llevándola donde el ciudadano de a pie. Es diciéndole, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esta propuesta, esta propuesta recoge los puntos que nosotros consideramos principales, pero si vos tenés una propuesta importante para el sector, para el gremio, con gusto la podemos debatir y la podemos agregar. Porque es que Nicaragua es de todos. Y aquí tenemos que buscar un modelo en el que sea el reflejo de los intereses de las mayorías, no solamente de una organización. Es por eso que nuestra obligación y nuestro deber es, ahora que ya tenemos nuestra agenda, someterla a discusión, someterla a consenso con los sectores laborales, gremiales, empresariales, de sociedad civil, partidos políticos, embajadas, a todos los niveles de este país. Para nosotros es importante tener ese consenso amplio porque nosotros consideramos que podemos ser el factor de generar una propuesta importante para los nicaragüenses. ¿Existe la posibilidad de un proceso de consulta, como ya estabas mencionando vos, para esta propuesta, no solamente del sector estudiantil, pero también para el resto de sectores? Así es, es que va a suceder. Así es, va a suceder. Nuestra propuesta no está encaminada simplemente en el evento. El evento era el primer momento, pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es un proceso de consulta amplio, de discusión con todos los sectores del territorio, con todos los sectores de sociedad civil. Vamos a tocar las puertas de los sectores laborales, vamos a tocar las puertas del sector salud, vamos a tocar puertas con todos los estudiantes que podamos tocar las puertas y así con los sectores empresariales, con los sectores gremiales y todos los sectores que de alguna manera tienen algo que decir para la propuesta. Porque para nosotros es de vital importancia que recojamos el sentir del nicaragüense. Porque no puede ser una propuesta simplemente de un grupo, tiene que ser una propuesta en la cual sea sometida a discusión con el ciudadano, con el ciudadano que le chime el zapato el día a día a la economía, que está padeciendo los embates de la dictadura, que está padeciendo el tema de la pandemia y que está padeciendo el tema económico. Entonces, esta propuesta evidentemente está pensada para que se someta a esa discusión amplia. Este tipo de propuesta de alguna manera también representa las exigencias que ustedes tienen como sector estudiantil de cara a un proceso electoral como es el que se va a vecinar en el año 2021, Jason. Sí, nosotros dentro de la propuesta de manera general, si te fijas hay un acápice sobre reformas electorales y hay un acápice sobre justicia y Estado de Derecho. Tres puntos fundamentales que no podemos nosotros pasar desapercibidos. Por una parte tenés el tema de las reformas electorales que es el tema del día a día. Nosotros consideramos de vital importancia desde la Alianza Cívica que haya un cambio de magistrado, que haya observación nacional e internacional, que se garanticen los derechos civiles y políticos, que haya un reflejo inmediato del conteo de votos, cómo va la situación en tiempo real y muchas cosas más que nosotros contemplamos dentro de las reformas electorales. Así como el tema de justicia y Estado de Derecho. Porque una vez nosotros hemos considerado que se den las elecciones y ganemos por una mayoría absoluta verdaderamente, aquí hay un plan, aquí hay un plan para el nicaragüense, con justicia en primer lugar, con Estado de Derecho. O sea, las instituciones tienen que empezar a obedecer a las leyes y al ciudadano. No puede ser de otra forma. Entonces, dentro de nuestra propuesta está algo fundamental que se le ha olvidado a todas las instituciones partidarias. Hay que abolir el Estado partido. El Estado partido que es ese sistema que ha causado muchísimo daño en las instituciones públicas, en los poderes del Estado. Y es por eso que hoy vemos que las instituciones no le responden al ciudadano, no le responden a las leyes, le responden al partido de gobierno. Precisamente le consulté esto al director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y quiero consultártelo a vos como miembro juvenil de esta organización. ¿Ustedes consideran que esta propuesta, agenda, pudiera desarrollarse en un futuro tomando en cuenta, de cierta manera, la frágil unidad que existe en algunos momentos dentro de la oposición de nuestro país? Mira, desde el sector juvenil, en la Alianza Cívica hemos sido consecuentes y hemos dicho con honestidad que la unidad la vemos en torno a un plan de nación. La unidad no la vemos mediante mecanismos burocráticos, no la vemos mediante códigos de ética, no la vemos mediante estatutos. La unidad la vemos en torno a un plan de nación. Así ocurrió en 1990. La oposición se puso de acuerdo en los lineamientos que iban a regir para el ciudadano. Entonces nosotros hemos dicho dos cosas. Uno, tener una agenda nacional que cumpla con los intereses y con las demandas de la población, tener una alternancia en la dirigencia para que la población pueda ver algo nuevo, para que las mismas personas que están dirigiendo la clase tradicional de hace 20, 30 años no sean los mismos que se perfilen como la alternativa a Ortega. Y tercero, tener un modelo en el cual la nueva dirigencia responda y obedezca a los intereses, uno de las leyes y dos del ciudadano. No es para nosotros importante. La fragilidad de la unidad de la oposición. Es que lo que pasa es que la discusión está empantanada en quién puede controlar un poco más, quién puede controlar menos, quién puede aplastar al otro. Y no hay un modelo de consenso, de diálogo, de discusión sobre la propuesta para la población. Se necesita una propuesta de agenda fundamental para la gente. Se necesita una propuesta de reformas electorales que garanticen el tema de las elecciones con las mayores condiciones posibles para el ciudadano. No para las organizaciones, nada más. Es para el ciudadano, para que tenga garantías de ir a votar, que su voto cuente y que cuando esté el traslado de las urnas electorales no se pierda ese voto. O sea, para nosotros es fundamental eso. El tema de la unidad la vemos de una manera en el cual si no hay, de alguna manera, el plan de nación, si no hay esta alternancia y si no hay este tema de las reformas electorales de una forma consensual o mayormente posible y coherente para el ciudadano, no hay que salir corriendo, no hay que desesperarse. Nosotros sabemos que vivimos un momento de angustia, un momento de incertidumbre política, pero lo que no podemos desde la sociedad civil y lo que no vamos a permitir desde las organizaciones estudiantiles es pegar carrera a los partidos políticos. O sea, una cosa es hablar, otra cosa es discutir y otra cosa es sondear. Pero eso no implica que vos, como no tenés personería, vas a salir detrás del partido. Aquí tiene que abrirse un nuevo tiempo democrático. Y un nuevo tiempo democrático está basado en una propuesta para la gente. ¿Estarían ustedes dispuestos a que esta propuesta sea retomada por la coalición nacional? Nosotros lo que estaríamos dispuestos es que esta propuesta esté tomada por todos los sectores vivos de la sociedad nicaragüense. Todos los sectores vivos de la sociedad. En la coalición nacional no necesariamente están todos los sectores. Hay agrupaciones de partidos políticos, hay agrupaciones de la sociedad civil, dos específicamente, y hay una agrupación del campo como es el movimiento campesino. Pero no necesariamente están todos los sectores vivos de la sociedad, los movimientos de mujeres, los movimientos sindicales, los movimientos obreros, todo el sector gremial empresarial, todo el sector de la MIPIME, etc. Todos esos sectores no están densos dentro de la coalición nacional. Entonces lo que nosotros vemos es que todas estas cuestiones que están fuera de la coalición nacional, que son de sumamente importante para la vida del ciudadano, también puede ser acogida por ello. Vamos a hablar un poco más acerca de cuál es el panorama que ustedes, como sector estudiantil y juvenil, consideran se avecina a nuestro país en el próximo año electoral 2021. Pausa comercial y ya regresamos con más puntos de vista.